Muy buenos días, casi tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer poder estar aquí hoy y poder ver la fortaleza que tiene la juventud de nuestra comunidad autónoma y de parte de España. Ha sido una semana intensa, una semana muy importante para el sector agroalimentario de nuestra comunidad autónoma. Empezábamos el lunes con esta segunda escuela de verano, con la escuela Agricul. Cien personas entre empresarios y el sector agrario, además de alumnos de las diferentes universidades de la comunidad autónoma. La segunda escuela de verano, la primera que hay a nivel nacional. Y lo culminamos con un acto muy importante de empleabilidad, el salón de la empleabilidad agroalimentaria que se celebra por primera vez fuera de las grandes capitales en Valladolid. Por eso quiero empezar esta intervención agradeciendo a la Universidad de Valladolid que nos ha cedido estas magníficas instalaciones, además de la colaboración permanente que hay y debe haber con la administración autonómica, con las iniciativas públicas. Y a ECOC por celebrar aquí, por ayudarnos a organizar la escuela de verano Agricul y por celebrar en Valladolid este acto. Estamos hablando de un gran sector en la economía de Castilla y León. Estamos hablando del 10% del PIB. Estamos hablando de un 5% en el sector primario, un 5% en la industria agroalimentaria. Es decir, estamos hablando de futuro y estamos hablando de impulsar y garantizar que ese futuro se escriba en Castilla y León y desde Castilla y León por todos los que os podáis acercar a conocer en estas dos actividades que hemos realizado esta semana lo que debe ser esta iniciativa de crecimiento de un sector potente en Castilla y León. 10.000 millones de actividad económica ha generado el último año en que tenemos información el sector agroalimentario, la industria agroalimentaria de Castilla y León. 150.000 empleos entre sector primario e industria agroalimentaria. Pero nos falta posiblemente imagen, nos falta conocimiento, falta la unión entre esa fortaleza que ya tienen las universidades públicas que acaba de mencionar el rector de la Universidad de Valladolid, de la formación y la capacidad que os aportan a los alumnos, las universidades y las necesidades que tienen los empresarios de la industria agroalimentaria. Nuestro objetivo es unir, unir vuestra capacidad, vuestro interés por trabajar con la demanda que tienen nuestros empresarios agroalimentarios. Como decía, una industria agroalimentaria muy potente, habéis podido a lo largo de esta semana a muchos de vosotros conocerlos, ver cuáles son sus demandas, cuáles son las iniciativas para que el sector tenga cada vez más futuro que ahora mencionaré. Este es el primer salón de empleabilidad agroalimentaria que celebramos. Proyectos que habréis diseñado todos conforme a las demandas de estas más de 20 empresas. Queremos retener vuestro talento, queremos que esa formación que recibís en Castilla y León por parte de las diferentes áreas universitarias, permanezca en Castilla y León. Y lo digo así de alto y así de claro. Castilla y León necesita que los jóvenes conozcáis las posibilidades que tiene esta comunidad autónoma, conozcáis la capacidad que tiene la industria agroalimentaria de generar actividad económica y de por lo tanto generar beneficios con el futuro que tiene por delante por desarrollar y que conozcáis además las demandas de los que ya hoy son empresarios en nuestra comunidad autónoma, en el sector y cuáles son sus proyectos. Esta conexión que tenéis a lo largo de esta mañana es muy importante. Por lo tanto, esta retención de talento, y os lo digo abiertamente, para Castilla y León es fundamental. Estamos hablando de que una de las principales preocupaciones precisamente, no solo del gobierno autonómico, sabéis que es un problema europeo, un problema nacional, sino también una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y lo veíamos esta misma semana en una encuesta, es precisamente la despoblación. No hay que salir de Castilla y León para encontrar empleo y empleo de calidad. Y empleo asociado al medio rural tan importante y tan amplio y extenso en Castilla y León. Por lo tanto, este primer objetivo yo creo que se ha cubierto con creces. Estamos hablando de que de los 120 jóvenes que estáis en este primer salón de la empleabilidad agroalimentaria, el 70% sois jóvenes de Castilla y León que habéis podido entrar en contacto con los empresarios agroalimentarios de nuestra comunidad autónoma. Y quiero abrir las puertas al 30% que venís de otras zonas del país, de otras comunidades autónomas, y que también podéis, y seguro que a lo largo de esta mañana habéis conocido la fortaleza que tiene el sector en Castilla y León. Y hoy os quiero transmitir el impulso y el compromiso de la administración autonómica, el impulso y el compromiso de la Junta de Castilla y León con el sector agroalimentario. La unión necesaria entre las actividades formativas de las universidades y la demanda de empleo de los empresarios del sector. A lo largo de los tres días, y por eso precisamente hemos querido complementar la escuela de verano y el final en este Summer Camp, en este Salón de la Empleabilidad, y hemos visto cómo a lo largo de los tres días se han puesto encima de la mesa muchísimas claves de futuro. Y ahí es donde va a estar apoyando la administración autonómica porque es nuestra obligación. Se ha visto cómo el sector primario y la industria agroalimentaria necesitan una unión indisodible. Se ha visto cómo producimos y exportamos y somos líderes en calidad, pero no transformamos en Castilla y León, transformamos fuera. Y resulta que el valor añadido está precisamente en la transformación. Hacemos lo más difícil, que es producir y producir con calidad, pero exportamos la materia prima y después importamos el producto transformado. Tenemos capacidad para que esa transformación se realice en nuestra comunidad autónoma. Y queremos que el sector industrial agroalimentario siga creciendo y además en esa unión entre la materia prima, entre la producción del sector primario y la industria de transformación sea absolutamente indisoluble. ¿Por qué? Porque simplemente costes de logística ya te justifican el gasto. Porque la industria agroalimentaria debe estar asociada a ese sector primario y posicionada allí donde está la materia prima, que es el medio rural. Porque esto nos va a permitir crecer en actividad económica, pero también en población. Queremos apoyar a este sector con estas iniciativas, hablando de formación, hablando de la utilización de la industria 4.0 como nexo de unión entre esa trazabilidad necesaria y esa evolución entre el sector primario, la industria y la exportación. Queremos incorporar la tecnología en la comercialización de nuestros productos y hemos visto como el resultado de esta semana, el 7% se ha reducido más o menos la compra directa en supermercados y sin embargo el 50% de las compras de productos agroalimentarios está precisamente entre la venta, la compra directa y la compra online, entre la compra on y offline. Por lo tanto tenemos mucho camino que recorrer. Tenemos que conseguir que la industria agroalimentaria esté asociada a la transformación, asociada a la materia prima y en nuestra comunidad autónoma. Que haya mayor conexión entre el sector primario y la industria de transformación. Evolucionar a la industria 4.0, seguir insistiendo en este modelo de investigación que ya tenemos implantado prácticamente a la carta y coordinado absolutamente con las universidades para que lo que se investigue sea realmente lo que necesita el sector y lo que le permite seguir creciendo. Por lo tanto, grandes retos por delante, retos que son los objetivos de gobierno de la Junta de Castilla y León y en los que estamos trabajando en este momento. Y a futuro seguir trabajando en esta conexión entre nuestros jóvenes, entre todos aquellos jóvenes que queráis venir a desarrollar vuestro proyecto de vida a Castilla y León en el sector agroalimentario. Pondremos en marcha el proyecto Agrobecas, en el que apoyaremos económicamente a aquellos jóvenes que se comprometan a hacer su formación especializada en aquellos contenidos en los que realmente haya demanda por parte de las empresas y las industrias agroalimentarias. Con el compromiso de retorno después de esta formación y de empleabilidad directamente en estas industrias que son quienes están planteando sus demandas formativas por parte de los posibles jóvenes que vayan a formar parte de su plantilla. Por lo tanto, mecanismos importantes los que ya venimos desarrollando esta semana especialmente. Conclusiones en las que tomaremos muy buena nota para la futura estrategia agroalimentaria. Esperanza en que esta jornada de hoy, este Summer Camp del Gran Consumo celebrado por AECOC nos permita retener talento y captar talento de otras comunidades autónomas y fundamentalmente compromiso de futuro para que el sector agroalimentario tenga mayor visibilidad, tenga mayor reconocimiento y esto hará también que lo tenga el sector primario y sea capaz de seguir generando actividad económica en Castilla y León y aumentando nuestra población en el medio rural. Muchísimas gracias de verdad por este apoyo, el rector. A todos los empresarios que habéis participado durante estos días en Summer Camp y también en el foro Agricul en la semana agroalimentaria de Castilla y León en esta escuela de verano y a AECOC por su compromiso con Castilla y León y tengo que decir también su colaboración permanente. Muchísimas gracias a todos y espero que todos estos días haya sido de provecho y especialmente la jornada de hoy os haya permitido conocer lo mucho y bueno que tiene el sector agroalimentario en esta comunidad autónoma. Muchas gracias.